Hola chicas y chicos que tal como estáis bienvenido un día más al canal espero que todos estéis bien yo estoy aquí hoy tirando tirando bueno no estoy muy mal las cosas como son he ido esta mañana una biosea en el pecho que ahora si en cuestión de un mes o así me hicieron una mamografía y ahí me vieron que no me no sacaron nada sino que me vieron como como se dice yo que tenía como mucha densidad por verse bien pues me mandaron una ecografía también y cuando me han hecho la ecografía por lo visto se ha visto dos nódulos uno en cada pecho en el derecho es muy chiquitito pero en este izquierdo es un poco más grande entonces pues me dijo el médico que normalmente no solían ser muy no solían ser malos pero que por mi edad como ya tenía los 46 que por mi edad porque le gustaría hacérmela la biosea más que nada pues para descartar dice hay un 2% pero bueno si lo descartamos pues mejor y nada pues eso se ha hecho me ha pasado pues unas 3 semanas desde que fui a la ecografía y esta mañana pues me la han hecho me han hecho lo de la biosea entonces he querido subir este vídeo más que nada por eso porque no sé si hasta dentro de unos días no podré seguir otra vez coger el ritmo de todas maneras ya os digo que este vídeo lo vais a ver a los dos o tres días de la caja vale y nada deciros pues nada que estoy bien vale hombre un tratito malo pero no enlacérmela eh la verdad es que el médico bastante bueno la chavala que había con él la enfermera estupenda también y la verdad que lo que hacía es que como sabía que iba muy nerviosa porque es que yo chicos soy muy nerviosa claro me lo notaría que sería muy nerviosa porque ya van a sacarme conversación y nada todo va todo súper bien y nada pues está ahí ya estoy en casa y me ha dicho eso que tengo que estar modita así en reposo y que no coja peso en fin así en que lidia es la que se va a encargar ahora mismo de la casa bueno lidia y todos porque ahora josé está también de vacaciones menos más que también está josé de vacaciones están los niños aquí que ya entre ellos vayan haciendo todo lo que puedan que desde luego forman un buen equipo así que nada a descansar yo estos días que también también tengo que hacerlo verdad pues nada de todas maneras deciros eso y otra cosita también que es josé ha estado esta mañana hablo flojito chicos porque están se ha echado josé un ratito porque esta noche no ha dormido bien porque él también es muy nervioso y sabiendo que tenía yo que ir a hacerme esto pues tampoco ha dormido él muy bien digo anda va a cuesta un ratito que yo me quedo aquí dice acuétate conmigo digo no digo me quedo yo aquí digo que la cama hay hecha con esto aquí mira porque tengo han puesto aquí un una bolsita con agua y la tengo puesta aquí en el lateral en el lado donde me han hecho eso y yo estando así acostada pues yo no puedo con esto yo me quedo aquí mía y digo ya está y nada y así voy haciendo me las voy cambiando cuando se va derritiendo el hielo cojo otra y así y ya está y me ha dicho que a las me dio cuatro estas cuatro me la dio el otro día me dice el día antes de hacerte la dióxia te la congelas para que tengas en casa y te las vas cambiando y digo bueno y ya mismo voy a tener que cambiar esta porque esta ya está casi derretida y ya está y os quiero decir de que yo no sé si os llegué a comentar lo de que quería hacer cambios en mi cuarto pues sí deciros de que quiero hacer cambios no es que sean mucho lo que quiero es unas cuantas ya como comenté de comprar cositas así bonitas para decoración y jose jose se está liando a ponerme los porque eso no sé si yo lo llegué a decir los tornillos y ya me he hecho en la cómoda ya sabéis que mi cómoda es donde esa de Ikea y son con los cajones listos no tiene para agarrar pero bueno si tienen una regabita así por encima para que podamos cogerlo y echarlo hacia atrás metiendo los dedos y vamos que es que está muy bien lo que pasa que si es cierto que ya últimamente meto muchas cosillas que si sábana y alguna otra cosa que parece que no pero tanto meter los dedos tanto meter los dedos muchas veces no me consigo traer el cajón y hombre me da coraje de eso entonces ayer estuvo jose en en bricomar y aprovechó y yo les dije los que quería pues tengo aquí por aquí tengo la revista no sé la misma dónde está está ahí en la mesa tengo la revista de del bricomar y le estuve buscando los tiradores que quería y me los ha traído chicas me los ha estado poniendo todavía les falta les falta por terminar y nada y me los ha estado poniendo mini colas os ha estado grabando un poquito yo no sé ni lo que habrá sacado de todas maneras si yo puedo subir después un poquito de atrás de para arriba vamos a subir y puedo subir claro evidentemente las piernas no me han hecho nada hacia arriba que después subiré yo arriba y le echaré un vistazo a ver si puedo grabar así un poquito más lo que está haciendo y me está poniendo me los está poniendo he visto aquí un poquito en la grabación que me ha hecho mis chicos y está quedando muy bonito a ver así que nada para que no os lo perdáis y lo veáis y otra cosita que también he hecho que también va a salir en el vídeo es de que me fui ayer tarde como mi hija me conoce que soy muy miedosa soy muy miedosa para todas las cosas para todas las cosas para las cosas de médico que que tengamos o que yo tenga son muy miedosa sobre todo para mí porque si son cuando son cosas de mis hijos y eso yo no sé parece que me me pongo una coraza y me hago muy fuerte soy fuerte ¿no? en ese caso o para mi barrio pero cuando soy para mí pues soy más débil ya soy un poquito más débil y aparte lo que me pasa es que me quedo como como pensativa y aparte muy callada y claro mis hijos no son tontos cuando me pasa a mí eso es porque ellas saben lo que yo tengo entonces que es lo que pasó es que ayer tarde me dice mi niña dice mamá ¿os vamos al Paco casa? claro me dio en el como sabe que me gusta me gusta tanto dice nos vamos al Paco casa y yo le decía no Lidia déjalo y dice mamá nos vamos al Paco casa digo bueno pues venga dice mamá para que no pienses no sé qué digo venga pues venga digo vámonos y cogí y nos fuimos y echamos vámonos un ratito tampoco que estuviera allí mucho tiempo un ratito nomás pero bueno parece que no chicos pero me distraje me distraje un poquito aparte os grabé que ya también grabando a ustedes ya también se me olvidan más las cosas y nada os estuve allí grabando os grabé prácticamente casi toda la tienda vamos hay alguna zonita que no la grabé pero porque había gente y ya sabéis que yo a la gente no la quiero sacar en los vídeos hombre no me gusta no si puedo procurar no hacerlo no la saco y os grabé así un poquito lo que es la tienda y eso que está muy bonita y es muy bonita chicos a ver si la veis a ver si veis todo el vídeo completito que yo espero que os guste y que os vaya a gustar que me estén traba la lengua y nada chicos y eso es lo que hice os estuve por allí grabando un montón y ya me distraje yo así un poquito más y ya está hasta que llegamos a casa y ya está y nada así que que eso es lo que os quiero contar así que ese es el motivo chicos si veis que no subo un vídeo así muy continuo es por lo que ya sabéis que no me puedo mover ahora mismo mucho de todas maneras este lo vais a ver en un par de días ¿vale? seguramente que es donde os voy a dar la explicación del porqué a lo mejor tardaré un poquito más que lo mismo encuentro otra cosa que hace otra cosa que grabar y subo vídeos ¿vale? pero no creo que sea en cuestión de limpieza y eso por lo menos esta semana me la voy a tomar un poquito más tranquilita en cuestión de limpieza porque la van a hacer ellos y eso pues a ellos no lo voy a sacar así que nada chicos pues eso es lo que os quería decir que nada que estoy bien que ahora mismo tengo este esta bolsa de agua aquí que está fresquita de vez en cuando así me noto como una punzadita digo pero bueno espero que a lo mejor ahora cuando ya me la quite y no tenga el frío a ver cómo reacciona Tomás de todas maneras me ha dicho que si me duele pues nada o las pastillas que yo suelo tomar o paracetamol o ibuprofeno o nolotí las tres cosas me ha dicho que me puedo tomar la que quiera así que nada chicas y chicos eso es lo que haré y nada más así que os voy a dejar con el vídeo espero que lo veáis entero que os entretengáis un poquito que os guste y nada que es lo mismo de siempre que ya me despido yo aquí ustedes ya seguir viendo el vídeo y nada chicos os veo hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver y vamos a ver 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 vamos a ver